...y de asignación por retorno de vacaciones constituyen pretensiones accesorias a la principal de reconocimiento de existencia de vínculo laboral. Entonces, con esta precisión vamos a pasar a lo que es la confrontación de posiciones. La parte demandante deberá precisar sus pretensiones con los fundamentos de hecho que las sustentan y la parte demandada deberá precisar las defensas de fondo y forma con los argumentos de hecho que también vienen a sustentar la contradicción de la demanda. Dejamos en el uso de la palabra la defensa de la parte demandante. Muchísimas gracias, doctora. La pretensión del demandante es que se reconozca la relación laboral directa entre PACUS y él. ¿A mérito de qué? A mérito de demostrar que realmente San Ignacio, que era la empresa donde él estaba registrado, era una filial de PACUS. PACUS tenía toda una organización, entre ellas los centros de distribución, que tenía cada uno un gerente. Pero quienes dirigían los centros de distribución eran los funcionarios de PACUS. Lo vamos a demostrar con las pruebas que tenemos. Entonces, ¿cuál es la finalidad? La finalidad es establecer de que, por ejemplo, el señor Beckham, director de PACUS, era el jefe inmediato del gerente de la distribución. A su vez, venía en cola. O sea, realmente esta relación de dependencia no era solamente de una persona hacia PACUS, era de la organización. O sea, era una filial. Esa es la principal pretensión, demostrar que había subordinación, demostrar que por primacía la realidad de la relación laboral está enfocada y está enfocada en PACUS. Respecto a esto, ya ha habido tres pronunciamientos judiciales que los mencionaré en su oportunidad como referencia simplemente con la nueva ley procesal de trabajo donde se ha acreditado esta relación laboral directa. A mérito de demostrar con las pruebas que en su momento señalaré que están constituidas por documentos, correos electrónicos no tachados por PACUS, actas de sesión de comité de gerencia no tachado por PACUS y otras pruebas como declaraciones testimoniales que son los que avalan estos hechos, pretendemos demostrar esta primera pretensión principal. Había una relación laboral directa. A partir de ello y estableciendo la relación del trabajador y empleador PACUS, pedimos que se cumpla el pago de las utilidades, por cuanto la consecuencia normal va a ser el cumplimiento. Quien es el empleador debe tener que pagarle a su trabajador las utilidades que es lo que se reclama. En este caso adicionalmente se está reclamando un beneficio que es interno en PACUS, que tampoco ha habido ningún rechazo de parte de las demandadas, que es el llamado pago por retorno vacacional. Es decir, los trabajadores normales en cualquier régimen ordinario tienen derecho a 30 días de vacaciones. En PACUS adicionalmente se le daba el reconocimiento de un sueldo adicional por retorno de vacaciones. Esto por respecto de los convenios internos que yo he pedido que se exhiban y que tengo entendido que no se han exhibido. Es entonces a mérito de demostrarle que ha habido relación directa, que el empleador vinculado por el tema subordinación manejaba todo, la filial, la principal era PACUS. A mérito de ello solicitamos el pago de estos beneficios que acabo de mencionar. En resumen, viene a ser eso. Ya después entraré en el tema probatorio. Bien, doctor. Entonces, dejamos en el uso la palabra a la empresa San Ignacio. Gracias, doctora. Bueno, se ha mencionado, por la parte contraria, que San Ignacio, nuestra empresa, era una filial de PACUS. Afirmación que tenemos que negar, doctora. Nosotros, con los medios probatorios que hemos aportado al proceso, estamos demostrando que San Ignacio era una empresa independiente, autónoma respecto de PACUS. Hemos aportado contratos de arrendamiento respecto del inmueble donde San Ignacio ejercía sus actividades. Entonces, ciertamente el inmueble era de propiedad de PACUS, sin embargo, había un título que habilitaba a San Ignacio a tomar la administración directa del inmueble. También hemos acreditado con otros contratos el alquiler de vehículos, el alquiler de maquinarias. Es decir, San Ignacio tenía toda una organización propia. Nada era cedido de manera gratuita o controlado por PACUS. Están los medios probatorios en ese sentido. Eso por un lado. Segundo, se pretende una supuesta relación laboral directa con PACUS. Pretensión que desde luego tenemos que negar, porque la relación laboral se ha configurado con nosotros. Entre el demandante y San Ignacio ha existido contratos de trabajo. Ha existido relación laboral directa. Entonces, nosotros, o mejor dicho, el demandante en su propio escrito de demanda nos reconoce como su verdadero empleador. Y nosotros hemos aportado pruebas fehacientes, suficientes, que acreditan esta relación laboral. Hemos aportado las planillas, las boletas, los reglamentos internos de trabajo a los cuales el demandante estaba sometido. Entonces, el real empleador siempre ha sido San Ignacio. La configuración de la relación de trabajo ha sido con nosotros, porque San Ignacio era quien siempre ha asumido o ejercido los roles propios de un empleador. Es decir, San Ignacio, a través de nuestros funcionarios, le impartía instrucciones al demandante, fiscalizaban sus labores, sancionaban eventualmente los incumplimientos laborales en que éste podía incurrir. Entonces, la relación laboral está configurada definitivamente con San Ignacio y hacia eso apuntan nuestros medios probatorios. Por el contrario, usted cuando revise los medios probatorios de la parte demandante, no encontrará un solo medio probatorio que acredite de manera directa la pretendida relación laboral. ¿Y cuál debería ser el medio probatorio, digamos, especial que fundamente, en todo caso, o brinde algún indicio sobre relación laboral, algún elemento que acredite la subordinación? Está por demás decir que la subordinación es el elemento típico y configurador de una relación de trabajo. Ese elemento debería estar medianamente probado. No existe prueba en el expediente que acredite una supuesta subordinación del demandante hacia Bacos. Con lo cual, reiteramos, el empleador real, único y exclusivo del demandante ha sido nuestra empresa, San Ignacio. Por último, en cuanto a las pretensiones económicas, hemos acreditado en el expediente las liquidaciones de pago de utilidades. Están debidamente presentadas, firmadas por el demandante. No ha habido oposición al respecto, con lo cual se entiende que el demandante acepta esos pagos efectuados por nuestra empresa. En cuanto a una asignación vacacional, en verdad, no nos corresponde pronunciarnos solamente, diré, y probablemente la co-demandada ahondará en eso. Tenemos entendido que ese es un beneficio pactado con el sindicato. Entonces, es complicado en un escenario negativo de que el demandante sea reconocido como trabajador de Bacos, escenario negativo, insisto, sería casi imposible otorgarle un beneficio porque ha sido pactado con un sindicato, sindicato al cual el demandante no pertenece. Entonces, en verdad, la pretensión como tal se cae. Esos son nuestros fundamentos, doctora, los cuales ahondaremos más adelante al momento de desarrollar nuestros medios probatorios. Gracias, doctor. Entonces, te uso la palabra por la defensa de la empresa Unión de Cervecerías Peruanas, Bacos. Muchas gracias, doctora. A ver, sobre el presente caso hay varios puntos que es preciso abordar. En principio, quisiéramos indicar la inconsistencia de la demanda toda vez que se habla de simulación por parte de las co-demandadas. Sin embargo, simulación de qué es lo que no se establece claramente en la demanda ni en el escrito de subsanación. Es preciso indicar por ello que la relación Bacos-CISA, si bien se inicia en el año 97, una relación comercial, esta fue desarrollándose a través del tiempo y fue en el año 2007 que se celebra el contrato de comisión mercantil, que justifica en buena cuenta las comunicaciones que existían, los correos electrónicos, las cartas, las actas que fueron presentadas por el demandante, y que si bien ninguna de ellas se hace referencia a él, sino que a través de documentos en los cuales se mencionan a terceras personas, se pretendería acreditar esa supuesta subordinación directa hacia mi representada. Entonces, como vemos, del expediente y de los medios probatorios adjuntados en la demanda, no existe en autos un documento que acredite la subordinación directa que prestaba los servicios directamente a mi co-demandada y que mi representada era quien le pagaba la remuneración. Volviendo al periodo demandado, en este periodo, que es del 2006 al 2009, existió un contrato de comisión mercantil, un contrato válido a través del cual, de manera exclusiva, en este periodo, que CISA, San Ignacio Lago de Mandada, distribuía los productos que fabricaba mi empresa, mi representada. En ese sentido, todas las comunicaciones, todas las reuniones de coordinación que podrían efectuarse, iban, pues, en cumplimiento o buscaban el cumplimiento de este contrato. De otro lado, doctora, respecto a la pretensión del pago por retorno vacacional, como bien lo dijo el abogado a la parte de co-demandada, es imposible que, aun cuando en el supuesto negado el juzgado determinase que el demandante tuvo una relación directa con Bacu, puede aprobar que estuvo afiliado al sindicato y que, por ende, podría beneficiarse con este beneficio producto de un convenio colectivo. Ahora, en esencia, nuestra argumentación respecto al proceso es, básicamente, indicar que no hubo una relación directa con el demandante. Lo que hemos tenido es una relación comercial con la co-demandada CISA y que prueba de ello es que adjuntamos todos los contratos que obran como medios probatorios en nuestro objeto de consultación de demanda y que en su momento realizaremos para acreditar nuestros dichos.